Y en noviembre te vamos a tener acá seguro ya con él. Esperemos. Con el Nobel de la Educación. Esperemos que así sea. ¿Sos docente? ¿Qué edad tenés? 38 años. 38 años. ¿Sos docente de una escuela técnica en Bariloche? En Bariloche, así es. Ahí al lado del... Del lago. A media cuadra. Lo tenemos sobre la escuela. ¿Cómo es ser docente en la Argentina? Qué linda pregunta. La verdad que ser docente es algo muy lindo. Te da la posibilidad de trabajar con personas. Te da la posibilidad de poder, más allá de enseñar contenidos curriculares, sembrar en los chicos otras cosas. Por ejemplo, esperanza. Por ejemplo, ánimo. Despertar la creatividad. Decirles que por medio de la educación van a tener más oportunidades en su vida. Así como la tuve yo de pequeño. Tuve una vida que por ahí económicamente siempre nos costó. Y bueno, eso como docente trato de replicarlo a mis estudiantes. Perdón, pregunta clave. Escuela pública. Escuela pública, exactamente. Ahora sí entendemos alguna vez lo que significa la educación pública en la Argentina. Fuiste vos que enviaste tu currículum porque estabas convencido, te convencieron. Mirá, fue un poquito de todo. La verdad que me empezó a salir mucho por redes sociales. Bien. Y era como que estaba ahí, lo leía y por ahí me quedaba dando vuelta. Y mi esposa es docente. Y bueno, ella de alguna manera me dijo, tenés una linda historia para contar. Estaría bueno que te anotes. Y bueno, como buen esposo le hice caso. Bien. Y por qué una linda historia. Yo creo que de alguna manera escribí, conté eso, lo que te decía del desafío de por ahí con pocos recursos. Ir a la escuela, esforzarme desde muy chico. Desde muy chico trataba de no pedirle dinero a mis padres. Y me caminaba, como dice en la historia, 42 cuadras de ida, vuelta. Y a veces lo hacía cuatro veces en el día. Yo no era consciente de eso. O sea, para mí era como lo normal, digamos. Y bueno, a los 15 años ya empecé a hacer trabajos de ayudante electricista. Porque, bueno, iba a una escuela técnica. Y trataba de no ser una carga para mis viejos, ¿no? Entonces, terminé la secundaria. Vine a Buenos Aires, estudié teología por una cuestión personal de encontrar un poco el sentido también a mi vida. ¿Estudiste teología o fuiste seminarista? Hice un seminario de teología, un bachillerato en teología. Bien. Bueno, tuve experiencias muy lindas también relacionadas con la educación. Ir a hospitales, ir a las villas también. Bueno, fueron experiencias que me marcaron. Y al llegar a Bariloche, empecé a trabajar con mi papá en una empresa familiar. Bueno, ahí realmente le empezó a ir muy bien. Estuve casi dos años apostando en eso, trabajando solamente y aportando todo eso a la familia. O sea, yo prácticamente no me quedaba con nada. Vos ya eras técnico ahí, ¿no? Yo era técnico. O sea, desde el día que me recibí, me fui a Buenos Aires. El día que llegué acá, conseguí trabajo. O sea, trabajo nunca me faltó. Gracias a Dios y gracias a la educación técnica. En Bariloche, siempre soñé con estudiar arquitectura. Al no tener la posibilidad de querer estar y ayudar de alguna manera a mi familia, estudié construcciones. Así que me recibí también de perito constructor. Bien. Luego estudié... Al empezar a trabajar en la educación técnica, en un momento me quedé sin trabajo por una reducción de personal. Y fue lo primero que se me vino a la cabeza. Que era un sueño de chico que tenía, en algún momento estar en la escuela y ser profesor. Me acercé a la escuela, pregunté y me dijeron... ¿A la misma escuela en la que habías ido? A la misma, fui a la misma. Fui, pregunté, sabía que mi título de técnico me habilitaba para dar algunos talleres, sobre todo. Y me dijeron, estamos buscando un profe que no conseguimos, anda mañana a tal lado, lleva los papeles tuyos. Fui y así conseguí mi primer trabajo. Vos sabés que en la página es un premio que ya cumple 10 años, empezó en 2013. Y yo siempre miro los criterios de elegibilidad, porque son 7. Sí. Entonces vos tenés que cuantificar tu trabajo y demostrarlo. Sí. Mi pregunta es, primero contarle a la gente qué tipo de talleres das, cuál es la materia. Y cómo fue ese proceso de medir tu trabajo y mostrarle ante estas autoridades internacionales que el trabajo era formar a alumnos para el mundo, cómo estaba instaurado, cómo era tu currícula, cómo era el plan de estudios. ¿Cómo fue ese proceso? Bien. Bueno, de alguna manera yo soy profesor, luego hice el profesorado, bueno, eso tiene que ver con también capacitarse en lo que es el profesorado de educación técnica. Estuve trabajando en varios proyectos y creo que uno fue el que fue más relevante, que es el que trabajo en el taller de diseño asistido por computadora, me capacité en eso. Enseño a los chicos básicamente a diseñar en computadoras, a plasmar ideas, a hacer planos técnicos, a hacer planos de casa, planos eléctricos, planos mecánicos. Y en el 2019 se acercó una fundación que es AMAR, que nuclea a las personas que tienen artritis reumatoidea en Bariloche y están en todo el país también con la iniciativa y ellos nos preguntan si de alguna manera podíamos ayudarlo a hacer dispositivos para la gente con artritis. Entonces, como docente, a mí me cuadraba tener un objetivo claro y que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos para ayudar a otro. Entonces, contar eso, contar la experiencia, llevarla a cabo y mantenerla en el tiempo, a pesar de todas las dificultades, a veces ha pasado que no teníamos para comprar insumos, que las máquinas se rompían. Entonces, vos ahí enseñás toda la parte de CAD, de lo que es la programación de... Exactamente, sí. ¿La escuela tiene computadoras 3D? La escuela tiene... Lograron que tuviera. Logramos que estuviera, sí, de alguna manera con un plan que... Por una donación de una empresa... Todo queda pulmón. O sea, sí, una donación de una empresa que es crédito fiscal, o sea, dejan de pagar impuestos y donan, bueno... Y en esas impresoras 3D ustedes fabrican a pedido de las personas que necesitan. Las impresoras 3D logramos tener una también de la misma manera y con esa arrancamos. Luego, por un plan nacional del INET, ahí sí, recibimos dos impresoras más. Bien. Luego, otra escuela que no la estaba usando, nos la dio en calidad de préstamo. Dos impresoras 3D más. Y el año pasado, a principio de año, por medio de... Presentamos esto a nivel latinoamericano. Obtuvimos un tercer puesto entre 55 escuelas, la mayoría universidades. Entonces fue algo muy destacado porque éramos uno de los pocos colegios secundarios. Entonces eso también creo que debe haber pesado a la hora de... ¿Puedo ser una chiquitita? ¿En qué alumnado te encontrás hoy? ¿Qué desafío tenés hoy con los chicos? Y el desafío es eso. Creo que lo más fuerte es la motivación. Lograr motivar y despertar en los chicos interés de aprender. Creo que una gran ventaja del taller es eso. Que al trabajar con 8 o 10 estudiantes, entran a un aula-taller donde no solo hay un pizarrón, sino hay computadoras. Eso ya empieza a despertar interés. Tenés recursos que son las impresoras. O sea, por eso es tan importante la inversión en educación. Porque vos al tener herramientas de despertazo, o sea, los chicos en su casa, la mayoría tienen un celular, tienen una computadora. Entonces, si vos le venís a hablar de lo que sea, solamente con un pizarrón, es algo que hay que hacerlo, que no está mal, pero también hay que darle otra cerrada. Claro, claro.